Buenas, para el video de lo que hoy vamos a jugar un Rammus de velocidad de ataque y te vas a preguntar cómo que de velocidad de ataque, bueno básicamente porque la tercera habilidad de Rammus lo que hace es darnos velocidad de ataque aparte de meter el provocar, entonces vamos a llevarnos, nos vamos a llevar réplica como siempre, nos vamos a llevar valor de coloso, cuando metemos la primera vamos a ganar un escudo, nos vamos a llevar coraza ósea, me va a llevar crecimiento excesivo para ir ganando vida y nos vamos a llevar lo que sería leyenda acelerada para la velocidad de ataque, vuelvo y repito es un tanque que mete daño, ¿Pero por qué mete daño? Primero la tercera habilidad de ataque, recuerden las grebas de berserker están bufadas, entonces vamos a aprovechar justamente ese bufeo y vamos a ir con grebas de berserker para más velocidad de ataque, con la velocidad de ataque aparte vamos a limpiar muy rápido la jungla, pero vamos a llevar lo que sería la corazón de acero, ¿por qué? porque primero nos va a dar mucha vida, como somos tanque vamos a necesitar vida y armadura y porquería, pero aparte porque nos va a dar reducción de habilidad, la aceleración de habilidad que es lo que va a hacer que justamente spamimos muchísimo nuestras habilidades después del corazón lo que vamos a hacer va a ser la cota de espinas, pero no la vamos a hacer entera, vamos a llevarnos la primera parte, que es el vesto espinoso y nos vamos a llevar lo que sería también la primera parte de la ceniza de Bami, por ejemplo después podemos ir directamente por la velocidad de ataque al filo de la cordura, que lo que va a hacer es que cada vez que nosotros pegamos un autoataque nos va a agregar daño mágico a ese autoataque, entonces si yo salto, meto un provocar y en ese provocar que va a durar 2 segundos, meto 4 o 5 autoataques estás diciendo que le estás metiendo más de 200, 300 de daño mágico, aparte del daño de tu autoataque, aparte de la habilidad de espada encantada del guantelete, aparte de la ejida de fuego solar aparte, como esa persona te va a estar pegando autoataque, se va a estar reflejando daño, o sea, se va a estar metiendo un daño tremendo tantos aparte me dejó sin salir así que nada, después que tengamos el guantelete de hielo y al filo de la cordura, sí, terminamos lo que sería la cota de espinas y terminamos lo que sería la ejida de fuego solar básicamente esta es la build, pruébenla, está buenísima, de verdad porque sos tanque, aguantás, pero también metes muchísimo daño, por ejemplo, a los carries los vas a deletear muy pronto, muy buena gente, ¿qué tal? bienvenidos a otro video que ahora le decimos con la siguiente el rey, se me trancó la lengua, se me trancó la lengua bueno, la verdad esperé para subir el video, porque digo, bueno, les pregunté cada cuánto quieren que suban y la respuesta de la mayoría fue cada 12 horas, algunos dijeron que sí cada 8 horas estaba bien, o sea yo les quiero dar matraca cada 8 horas, y ustedes me dicen no, Colmi, cada 8 horas es mucho, cada 12 está bien, quieren 2 videos al día, 2 polvos al día yo les ofrecía 3, que conste pero bueno, 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 bueno después me dijeron, jugá a Blitz con la jugada, Blitz cantó pero vamos a jugar con un Rammus de velocidad de ataque, chicos, con mucha reducción de enfriamiento, ¿ta? fíjate que vamos a llevar ítems con mucha reducción de enfriamiento, como es la capa de fuego solar o la ejida solar, como le quieran decir el guantelete de hielo el corazón de acero que eso va a reducir mucho nuestras habilidades por lo cual vamos a spamear, por lo cual más que tanque, yo te diría que es casi un DPS se transforma casi en un carry, boludo o sea, sigue teniendo la capacidad de tanqueo pero, aparte, tiene mucho daño como carry después, bueno, en el video de Nautilus apareció cada uno que me dice Leona P, también puede, queda con enfoque el horizonte, sí, amigo si metes la mano en la licuadora prendida también te volvés más pro en el Wild Rift, ¿sabes? bien, vamos a hacer una cosita, gente vamos a intentar hacer el pass porque voy a jugar con grebas de berserker recuerden, recuerden estamos en el parche en el cual las grebas de berserker están buffadas tienen más daño, más velocidad de ataque y las grebas de berserker son las botas que deberías de jugar en todo personaje de autoataque como puede ser una Jinx como puede ser una Kaylin como puede ser cualquiera de ese mira, 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 mira va a gankear la B cuidado, cuidado cuidado, cuidado el soporte ya no tiene vida no, no lleva puedo pelear tengo ya la Soraka Soraka abierta, dejaron yo no la voy a creer vi que estaba Soraka abierta y dije, bueno, necesito un jungla con el cual me pueda tirar para focusearla voy, cargo velocidad voy, voy, voy gente, 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 gente le meto el provocar dale, 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 Nila dale, Nila buena, Nila buena, Nila buena, Nila super el Malphite no te la puedo creer no, 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 no dale, dale dale, dale dale, dale seguila, seguila, seguila seguila, seguila seguila, bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien bien de bien jodeme que murió Malphite, amigo murió Malphite, boludo dos por uno, boludo que caga no importa, está bien una quiere una asistencia para mí lo cual, bien de bien vamos a aprovechar que sacamos kill y asistencia y vamos a ir rápido y veloz por lo que sería el corazón de acero porque es un item que necesita cargarse entonces cuanto antes lo saques, mejor ojo no tiene mucha vida pero está muy lejos no llego si estuviera más cerca así que gasto el ulti gasto todo pero no bien, vamos a junglear otro me dijo probé la will de Nautilus y hice muchas kills muy bien, me alegro vuelvo y repito cuando yo te traigo un video con una will es para que lo pruebes es porque considero que esa will está bien para usarse en ranked, boludo vamos estoy yendo estoy yendo ¿entendés? porque quiero que la uses o sea ¿cómo te puedo explicar? cuando yo hago un video o cuando busco una will la pruebo varias veces digo no me convence le cambiaría esto le cambiaría lo otro y después te lo subo no hago como otros que roban contenido de otro canal y tipo lo comentan ¿entendés? eso está mal o sea, papito si vos querés enseñar una will agarrá copiá la will de otro servidor ejemplo querés enseñar la will de lo que juega el top 1 Corea copiá la will y jugála en tu servidor no robo ecoterío pero bueno viene bien viene bien viene bien viene bien vamos a hacer rápido esto de la jungla voy a sacar el red me faltan 300 de oro para tener la cota me podría vamos a otro campamento vamos a hacer rápido otro campamento farmeamos los lobos y ya con los lobos tenemos el corazón de acero y ya empezamos a gankear para ir cargándolo de a poquito hago el corazón de acero porque sé que a ustedes les encanta hacer corazón de acero ustedes le ponen corazón de acero hasta la sopa boludo y nada que ver a mí no es un ítem que me termine de gustar tanto pero bueno si al público le gusta hay que darle al público lo que pide boludo bien vamos 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 ojo hay que agarrar me gustaría agarrar a B sinceramente ojo tira la ulti espectacular vamos vamos voy por B hijo de su madre flashe no te la puedo creer me está dando tirones no me pareció a mí dale dale no te la puedo creer no te la puedo creer no muere nadie 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 boludo los focus fueron horribles boludo yo focuse a B el otro focuse a otro me voy a decir voy a llevar esto rápido pero bueno gente por favor ayúdenme bien por lo menos viene Nila guarda viene Seb se va a tirar se va a tirar Varus atrás no no creo no si 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 que se tira si que se tira ojo se tira a B pero yo es mi T espectacular tal que a David para casa vamos vamos cuidado chicos cuidado bien bien chicos heraldo chicos vamos lo agarro lo agarro lo agarro mierda en serio me come el enchan para atrás para atrás para atrás para atrás hijo de tu madre lo taunteo peguenle 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 me mata me mata me mata me mata me mata me mata que lástima y se muere todo mi equipo no te la puedo creer loco y Nila río y Nila río que bronca que me han estojado de carries hasta el minuto 7.30 hasta el 7.30 para tirar placa amigo cual es el apuro igual yo voy y te tiro el heraldo en tu línea cual es el apuro literalmente si Nila baja capaz que se llevó una kill que es mil veces mejor que llevarse las placas boludo bien Malfay mató pero acá no me puedo tirar no tengo nadie que me ayude se lo acaban de hacer me cago en nada sin comentario gente sin comentario nada el día a día de los junglas que no los ayudan que prefieren llevarse las placas cuando tenés tiempo para las placas tenés tiempo no es que te las van a quitar ya voy papito voy papito tengo la ulti vamos 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 salto tiro ulti espectacular remeto el town vamos buena buena listo bien bien de bien bien de bien primero saqué Rammus porque tenían una Soraka segundo saqué Rammus porque mi medio había picado un Yasuo entonces digo carajo necesito algo que levante para hacer combo con Yasuo y después el soporte pico mal y por lo cual ya dije ya está tenemos tremendo wombo combo para focusear a Soraka por lo cual está bien vamos a hacer esto vamos a sacar las grebas del Berserker y vamos viendo que hacemos se muere Nila ok Malphite que está pingueando medio podría ir papito ahí voy papito voy voy me pingueas que vaya boludo y cuando voy la matas o sea sos un genio sos amigo vámonos 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 rápido después gente me pregunta como Alwise me dice ese mini flash serviría para Sinsaw va en gusto compañero va en gusto querés ponerte el hextello te lo pones yo no es algo que me quite el sueño lo repito no es un no es un hechizo que wow lo mismo que el corazón de acero no es no es un objeto que wow ah viste que el parche de 5.1 se va el rompecasco vuela alto el rompecasco es que nadie lo juega el rompecasco boludo muy poca gente lo juega vengo salto lo cauteo daño lo castigo lo castigo hija de puta viene esta te lo puedo creer no tengo flash perro yo muero pero me muero pero te llevo conmigo después dice Bat no se porque tu nombre es super raro amigo Bat y termina con Brock dice si me gustaría que subieras video es una buena idea pero siento que el que se va a hartar eres tu si la verdad que si grabar cada 8 horas fufa porque no me deja mucho tiempo para hacer otras cosas despejar la mente y cosas pero bien vamos puedo ir puedo ir puedo ir puedo ir puedo ir puedo ir vamos vamos focus vamos a hacer acá o la señora quita como está la taunteamos vamos 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 a ver puto en serio tiene flash la puedo querer matar la matar la matar la matar llego 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 bien voy 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 agarro velocidad meto a cuarto a fondo empiezo a acelerar colmillos se viene se viene hijo de su madre no tenía ulti si hubiera tenido la ulti me tiraba escuchamos la cosita van a salir un montón de skins ahora en la 5.1 que estás esperando ya ya regalale a tu col mi favorito una skin quiero la skin de fish frutita quiero la skin de bolibear dragón nianio ese medio raro la skin de lissin dracónico la skin de voy mierda estamos para atrás donde la puedo creer ya subo mejor solo en serio ya subo la skin de de kindred obviamente obviamente cuidado compita puedo llegar puedo llegar puedo llegar ojo llego llego lo agarro lo agarro lo agarro lo agarro igual lo agarro igual lo agarro igual ya está ya está listo vámonos corre la skin de samira soulfighter ostia está cerrada esa skin la skin de buen soulfighter así que ya sabes si estás pensando en un regalo en qué regalarme en qué con qué sorprenderme guiño 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 bien vamos a ir por lo que será el guantelete de hielo chicos más reducción de enfriamiento un poquito de armadura más maná que viene siempre bien ojo le damos acá está mordísimo vamos metemos en la rueda para estuñar es mi tía el dragón durísimo vamos la agarro la agarro la agarro mira flash igual te agarro te tauteo listo para casa vende yo kill para tu padre 623 para que veas que o sea las botas de berserker no es troleo porque a fin de cuentas tu tercera habilidad te da esa velocidad de ataque tengo flash podemos saltar a soraka tengo que tratar de saltar a soraka no hay minion me cago en la madre bien vámonos me voy a farmear gente me voy a farmear para tratar de sacar ya el corazón helado el corazón helado el guantelete de hielo perdón y empezar con lo que sería el filo de la cordura y ya prácticamente la build ya está ya está porque vos ponete a pensar vas a hacer daños de básico vas a hacer daños con el efecto del filo de la cordura vas a hacer daño con el efecto del guantelete de hielo vas a hacer daño con el efecto de la capa solar vas a hacer daño con el efecto de reflejar daño de la cota de espinas vamos muy buena delete a la sorakita espectacular sigue la tinfa y sigue la tinfa y ojo atrás chicos atrás al set al set al set ojo ojo no me jodas se me está retrancando ven se me está retrancando ven vamos vamos pelea 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 rápido 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 cuidado para atrás para atrás bro para atrás otra vez se me está trancando me cago en la madre loco que lista payano joder no en serio men pero que carajo boludo se me está retrancando y no me suben los ms que carajo aparte ni la bajo split push me voy a tirar tengo flash a ver si lo llevo a matar no creo vamos hija de puta me voy a meter el enchan no te la puedo creer si no me hubiera metido el enchan capaz que si que llevo corre ya subo corre ojo ya subo lo mató muy bien ya tenemos guantelete vamos a hacernos al filo de la cordura y ya te digo vas a tener 5 tipos distintos de daño con todas las will que tenemos que a fin de cuentas es el chiste o sea que sea tanque pero que al mismo tiempo haga daño voy 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 lo bueno que no me están no me están robando jungla otra cosa otra cosa no me revisen el perfil por favor sé que estoy en racha me están revisando el perfil si ustedes me revisen en el perfil van a ver mi historial y van a ver obviamente con que jungla intento grabar entonces no lo revisen chiquitines llego vamos taunteado seguimos 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 meto la rueda te tuneo de vuelta espectacular está muerto venga para casa venga 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 a dónde va a dónde va vamos taunteado de vuelta seguimos peleando seguimos peleando no te lo puedo creer mataron al malpice creo que le gano 2 contra 1 me jode me jode me jode me jode 3 contra 1 dale rápido Nila por favor bien 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 ya el 2 contra 1 lo veía recontra difícil ya lo veía recontra difícil bien me ha llevado la parte de velocidad de ataque por favor bien 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 mataron al maldito voy en camino cuidado voy en camino voy en camino voy en camino vamos me podría llevar encantamiento de botas pero es que quiero terminar rápido la wheel sinceramente vamos a comprar esto no me voy a llevar el encantamiento vamos a aguantar vamos a aguantar primero la wheel y después el encantamiento aparte no vamos tan mal o sea 7-2 la verdad voy bien y ahora es cuando muero de vuelta por no encantar las botas me pinguea la nila ¿qué te pasa amigo? ¿para qué me pingueas pesado? a ver si hay alguien por acá a ver si encuentro a alguien a ver si encuentro a alguien a alguien a alguien a alguien hola como te va tiro el flash le meto el provocar lo acabo a palo lo acabo a palo buena ulti al mal peleamos 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 dale 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 venga 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 provocar provocar ¿a dónde se va? ¿a dónde se va señorita? ¿a dónde se va? mira el cese asqueroso que tengo no se puede ni escapar le tiro el provocar el provocar duró como 2 segundos después le meto la rueda la rueda le mete el stun o sea y entre que hago todo eso casi que tengo el provocar de vuelta o sea está buenísimo bien lo hacemos entre yo y vos nos va a costar un poco pasa que el Yasuo y el que pelotudos que son chavón ay dios muy bien el Yasuo se va a morir el Graves ahora por favor no te mueras Graves ojo el Graves se acaba de matar no te mueras Graves no te mueras vení Graves ayúdanos por favor si Graves curate tomate tu tiempo no pasa nada yo total estoy haciendo un Nashor para vos vos tomate tu tiempo o sea bien tenemos al fin la cordura ahora si vamos a terminar lo que sería el item de defensa la cota de espinas y por último nos hacemos si queremos la capa la ejida de fuego solar o al revés primero la ejida después la capa la cota es lo mismo y la se va a sacar el dragón yo voy a estudiar a la espija de su madre hasta el ulti bien ojo no tengo flash no tengo no tengo smide digo no tengo smide no tengo smide no tengo smide ojo lo robamos nosotros gracias bien de bien bien de bien bien de bien se le llevó el malfi al dragón no te llama no te llama ah no me lo llevé yo amigo me lo llevé yo boludo al dragón al dragón what the fuck y sin smide y sin flash y sin flash y sin flash y sin flash ojo que multea ojo que multea ojo 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 bien 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 me ignora me ignora cargamos la velocidad vuelvo a entrar hola que tal chicos saltamos focusamos a zoraka son acá que tiene flash y me cago en tu madre hija de tu madre loco ya está esto es shishivuel es shishivuel play 3 muertos nosotros estamos puyando tenemos Nashor shishivuel play ramos velocidad de ataque funciona funciona las grebas debe ser que funciona yo sigo en racha seguiré trataré mejor dicho trataré de seguir en racha y acercarme lo más rápido que pueda a grandmaster dale like compartí comentá suscríbete hacete miembro doná dame tu cuenta bancaria cheque tarjetas de crédito tarjetas de débito efectivo todo lo que tengas dámelo me voy me despido los quiero un montón 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 que ni se imaginan muy bien ah y el chico que una vez me dijo que me iba a hacer los stickers boludo que no sé no me habla por discord boludo compa gamer no sé cuánto era tu nick por favor háblame por discord papito háblame por discord papito por favor así que nada hicimos casi 22k de daño con un tanque chicos vuelvo y repito 22k de daño con un tanque porque ramos es full tanque o sea acá están las runas que usamos igual te las dejo al principio del video con la explicación de la will yo me despido me voy los quiero un montón chau 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 yo me llamo Gracias.